Yo pensaba empezarlo de una manera original, algo que nunca se ha dicho desde Murcia. Por ejemplo, nos encontramos ante un caso tremendo. Si a no piárselan ellos a ellos porque lo había, si no yo había acercado a los sanandros, yo había acercado a los sanandros, porque por así acercado a los sanandros, por así acercado a los sanandros, por así acercado a los autónomos, y al decirlo a lo APA, a lo APA, a lo APA, a lo APA, si yo no, yo al decirlo, esto lo va así, que es un problema de los quesos, casi mejor, en el artículo 3 no, ahora más tarde sí. Siga, don Federico, porque le tengo que confesar que hay pasajes en que no le entiendo nada, esto está muy claro, vamos, hasta un niño lo entendería. Y a mí jamás se me hubiera ocurrido decir si no lo había acercado a ellos porque lo habían comentado antes y ahora, si no, esto no ha sido, a mí no me importa, si no es igual, ahora voy a decir nuestro. Ahora, atentos a esto que es muy importante, si no, si no, si lo había, ala, 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 ostras, y si no me hacen más sorrir, ya, bueno, si lo, antes, no se lo hubiera comentado, pero si ya hablando, no, no lo, no lo voy a hablar, así estos, si lo han acercado, y si yo ya, por la circunstancia que sea, no lo voy a calzar a los alaboyos, en pancio a la canzapasar, tía, y me sopeo la mano otra vez, y yo lo voy a ir a la crío, porque se lo han bien, tío, no me pretendo. ¿Qué edad había? No, 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 Galicia, un centollo por 40 lechugas de murcia. ¿Qué edad había? ¿Qué edad había? Gracias.